Diez centros poblados se encuentran aislados producto de las fuertes precipitaciones registradas en la provincia de Gran Chimó, en la región de la Libertad. El gerente municipal mencionó que necesitan el apoyo urgente del gobierno regional de la Libertad. Veamos. Una de las provincias de la Libertad que ha sido afectada por las fuertes precipitaciones y activaciones de quebradas es Gran Chimó. Actualmente el gerente municipal mencionó que diez centros poblados se encuentran aislados. Sí, exactamente. Ahorita tenemos problemas en las lluvias de la isla de la Pampa, en Pampas, de Jaüey, que es el distrito de Chicama, de una ciudad que se llama Churripe. Tenemos problemas porque todos los días estamos trabajando para dar paz, pero por el motivo de la lluvia es la parte alta de Cidicam. El funcionario mencionó que diez mil personas se han quedado incomunicadas, ya que también existe dos puntos de la carretera que se encuentran bloqueadas. De eso está aquí en Pampas de Jaüey, nosotros tenemos la zona del Estrejo también, que ya nos ha llevado más de la mitad de la pista de esta zona del Estrejo. Tenemos la que va a Palo Santo, para la izquierda de Palmira, y la otra del Friadero, que son dos quebradas que se activan cerca. También todos los días estamos en la rueda de San Martín, tenemos aislados en la zona de San Martín, el molino del molino hacia arriba, los derrumbes, está totalmente aislado. Ya no podemos, porque no tenemos maquinaria para estar, entonces ahí tenemos a Martín, tenemos a Jardín, a Tasmán. Para ello el gerente Aristides Saldaña ha solicitado el apoyo del gobierno regional de la libertad con la presencia de maquinaria pesada, para agilizar la transitabilidad de las unidades vehiculares. Sí, el gobierno nacional nos apoyó con la excavadora, que está ahorita ahorita en la bolsa de arriba, que estamos viendo a las quebradas, que está con la excavadora, y la basura nos está apoyando como para la zona del Estrejo, pero no es suficiente. Ahorita necesitamos otro cargador, uno o dos cargadores por lo menos, y necesitamos otra maquinaria, tanto para T explaining como para Marmotito y esta recomendación maquinaria. Además de las 35 instituciones educativas que cuenta la provincia, el 60% no han iniciado las clases de manera presencial debido al mal estado de dichos colegios. Finalmente la provincia de Gran Chimón necesita la ayuda inmediata, desde que aún continúa lloviendo y se espera que estas precipitaciones continúen en los próximos días. Vamos a lo siguiente, el conductor de un vehículo de carga pesada se salvó de milagro tras sufrir un accidente en la carretera de la provincia.